Comenzamos de inmediato con nuestra agenda informativa a través de 24 alerta y lo hacemos con el encargado de la carpa o el centro de triaje en Vía Nueva, municipio del departamento de Cortés, el doctor Ezer Castellanos, porque tenemos entendido doctor que ahí llega mucha población a realizarse la prueba para saber si están o no infectados con el COVID-19. Los casos en todo el país han bajado, doctor, pero eso no implica que el virus no está ahí. ¿Qué incidencias nos puede reportar usted, doctor, a esta hora de la tarde noche de viernes en el centro de triaje ubicado en Vía Nueva, departamento de Cortés? Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Pues en este momento estamos todavía en las instalaciones, ¿verdad? Haciendo ya totalmente el cierre, pues siempre estamos dando las consultas a los pacientes los días de lunes a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ha habido una reducción como antes, como el mes de julio y el mes de agosto, que se miraba un promedio de 120 a 140 pacientes diarios. Ahora estamos viendo un promedio de 50, 60, 65 pacientes diarios, ¿verdad? Dándole un seguimiento también al paciente que ha venido acá porque ya hemos estado teniendo ya pacientes que vienen graves, ¿sí? Que vienen muy graves. En este resto de la semana hemos tenido un promedio como de 8 a 12 pacientes, de los cuales nosotros pues tuvimos que intervenirlos acá en la área de estabilización y poderle dar seguimiento. Y otros fueron referidos hacia los hospitales de San Pedro Sula. Entonces, el virus no ha desaparecido, el virus todavía sigue. Aquí en el municipio de Villanueva hay bastante, ¿verdad? Entonces día a día están viniendo los pacientes nuevamente a una atención para que nosotros le brindemos y le podamos detectar y hacerle su examen como corresponde, que es el PCR y conocido como normalmente el hisopado. Entonces normalmente aquí estamos trabajando siempre y se está haciendo todo lo que se puede, dando la mejor atención, que ese es el lema que nosotros usamos acá en todo el personal para que el paciente vaya lo más satisfecho posible y su atención médica le fue dada. Doctor, ¿cómo están haciendo ustedes para redoblar esfuerzo, tomando en cuenta que trabajar de lunes a domingo, es decir, todos los días no es fácil, deben estar cansados ustedes? Entonces, ¿cómo hacer con el personal médico para que aguante trabajar tanto tiempo? Estamos en una emergencia sanitaria y en este caso, por ejemplo, los periodistas, nadie nos mandó a estudiar esto y nos toca, no hemos descansado tampoco, pero es parte de la naturaleza de nuestro trabajo. ¿Cómo hacen ustedes como profesionales de la medicina para redoblar esfuerzo y seguir de pie en esta batalla en contra del COVID-19, doctor? Ok, sí, tenemos lo que es el personal de salud en general, tenemos su rol de turno, ¿verdad? De aquí nosotros estamos trabajando 12 horas, de los cuales se divide en 6 y 6. Son turnos que se le consideran turno A y turno B. Hay un personal que está en turno A de 7 de la mañana a 1 de la tarde y el otro personal que está en turno B de 1 a 7. Tenemos el personal de aseo que ellos cumplen sus 8 horas. También tenemos el personal de microbiología que tenemos un médico o microbiólogo por cada turno. Uno tenemos en turno A, otro tenemos en turno B y el fin de semana tenemos otro médico. Tenemos los auxiliares de enfermería también que ellos cumplen su horario. Los médicos igual cumplen su horario como está establecido en el rol. Y sin servidor que normalmente siempre hace dos turnos, ¿verdad? Mi deber es solo un turno, pero siempre me quedo en el turno B. A veces falta que trabajar para ir no adelantando, porque hay mucho por hacer. Pero de los cuales pues tenemos cada horario establecido por cada persona, cada empleado que está aquí laborando tiene su horario establecido. De lo cual pues se le respeta siempre que no pase de más. Ahora, eso por naturaleza uno sabe que hay que tener ese donde servir. Ustedes en ese centro de triaje, específicamente en Vía Nueva, departamento de Cortés, han tenido algunos problemas con la lluvia. Doctor, ¿qué nos puede decir? Porque algunas personas denuncian de que hay filtración de agua siempre que llueve. Aquí en la ciudad capital al menos a esta hora llueve. No sé cuál es la condición de lluvia a esta hora ahí en Vía Nueva. Bueno, pues ahorita no está lloviendo, ¿verdad? Ahorita todavía no ha comenzado a llover, pero sí ha estado un día muy fresco. El problema siempre ha venido, desde que estaba este establecimiento siempre en el mismo predio donde estamos, pero al lado sur, a unos metros, ¿verdad? De los cuales pues hemos tenido siempre que se afectaba el agua, cuando eran tormentas fuertes y todo. Luego pues se movió hasta este nuevo establecimiento, lo cual también tenemos, pero no son como antes, ¿verdad? Las sustancias de agua no son como antes, sino que ya son, ya han bajado un poco. Son en las uniones, ¿verdad? En las uniones que hay siempre tiende a alfitarse porque hay como un aislante, hay un pega. Entonces por ahí tiende siempre a salir, derramar una gota o algo y por la parte de abajo siempre las correntadas pasan, ¿verdad? Entonces eso ya como que ya el nivel y el terreno comienza como a ablandarse cada vez que uno camina. Por el momento ese problema no lo hemos tenido, pero sí hemos tenido que estas lluvias de ahorita como el día de ayer, una torneja muy fuerte que duró aproximadamente casi cuatro horas, que sí estuvimos un poquito en una área que fue externa, ¿verdad? Que es la área donde está el hospitalito con un área de microbiología, es el terreno donde están los cables eléctricos y una planta, pero eso tiene una altura, que ya viene fabricada con una altura para que el agua no vaya a entrar en ellos y donde están también los que son los compresores de aire acondicionado. Pero no es como antes, pero sí tenemos eso, ese siempre es el problemita del agua en este momento. ¿Podríamos decir que esto sería anormal con la fuerte cantidad de agua que cae pues ahora con más frecuencia en la zona norte del país, doctor? Así es, sí, porque anteriormente hubo una tormenta leve de lo cual no tuvimos ningún problema, pero cuando ya son fuertes las tormentas es ahí donde ya viene el problemita en ese momento. Doctor, para concluir este contacto con usted y de antemano, doctor Castellanos, le agradezco mucho que nos atienda. Hemos observado, no sé si es que no se hace la cantidad de pruebas adecuadas o que realmente la cantidad de contagios ha bajado en el país a nivel nacional, pero sí hemos visto un descenso en la cantidad de casos o de nuevos casos positivos de COVID-19 que se da a conocer todos los días. Allí específicamente porque ustedes saben de la realidad, ustedes como médicos, como profesionales de la medicina, como doctores, saben lo que realmente pasa en cada centro de triaje, donde llega la gente. ¿Está llegando la gente en la misma cantidad o está llegando menos gente actualmente a los centros de triaje o realmente hay menos contagios? Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto para concluir esta entrevista con usted, doctor Castellanos? Ok, nosotros lo que hemos detectado en este tiempo, ¿verdad? Hablo por el municipio de Villanueva, en el mes de julio y agosto era la cantidad de pacientes que nosotros atendíamos. Estaba hablándoles de 100, 120 hasta 150 pacientes diarios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque había pacientes que los citábamos para su control cuando era COVID positivo. Ya ahorita en el mes de septiembre hubo bastante bajo porque se estableció nuevos protocolos que son enviados por la Secretaría de Salud de los pacientes que se le llama pacientes recuperados. Entonces, esto ya no nos hace que tenemos que a todo paciente que salió positivo, no nos hace que tenemos que estarles haciendo siempre las pruebas de control, sino que se hace una clínica, ¿verdad? Al paciente se valora por medio de clínica y se determina si el paciente es recuperado o hay que seguir siempre dándole citamiento, dándole un seguimiento y ver cómo ha mejorado el paciente o no. Entonces, en ese caso por eso se le llama el paciente recuperado. La otra cosa también, ya como la reapertura que está ya en su totalidad entiendo, ya pues muchas personas están trabajando, ¿verdad? Otras personas pues si sienten un malestar se están automedicando. ¡Ojo! Ese ha sido un gran problema. Hemos tenido pacientes que se automedican en su casa, ¿verdad? O alguien, la vecina le dice que tome esto, que tome lo otro, del tratamiento maíz y ese tratamiento hay personas que tienen alguna patología y le puede hacer daño. Se enferman, se ponen peores, vienen acá y nos dicen a nosotros que ya lo tomaron. ¿Quién se lo receptó? Le dijo la vecina, el primo y eso les está más bien perjudicando porque primero tiene que ser evaluado el paciente antes de poderle dar el tratamiento. Y aquí es cuando ya vienen ya malitos, como decimos, bien dañaditos. Entonces nosotros tenemos que ahí entrar y evacuar al paciente, darle un manejo diferente. Hay pacientes que tenemos que referirnos, perdón, hacia los centros asistenciales de segunda y tercera escala que son los hospitales Mario Caterina Rivas y Leonardo Martínez. Entonces eso nos complica bastante porque ya la gente ya se está como que acoplando a estar con el virus, pero se está manejando de mal manera. Entonces nosotros le hacemos un llamado siempre a la población en general en Honduras, ¿verdad? Que acudan a los centros de estraje, que no tengan miedo, ¿verdad? Que hay muchos personas capacitados. Aquí en este centro hay personas capacitadas que hemos dado mejora. Hemos sacado pacientes que nos han venido muy críticos, muy mal. Y pues nosotros los manejamos y gracias a Dios los pacientes se han recuperado y regresan bien contentos. Cuando ya les damos casi sus últimas consultas de seguimiento y nos agradecen bastante. Entonces, pero por eso le decimos a las personas que por favor a los primeros síntomas no se automediquen. Vayan del médico. Ahorita en Honduras entiendo que hay varias salas de centros de estraje, no solo pueden valorar y darle un mejor seguimiento al paciente. Totalmente gratis, ¿verdad? No se está cobrando. Entonces, yo creo que por eso ha venido que ha habido bastante una baja de atenciones y de pruebas que se están realizando, que ya no se realizan como antes, porque se está haciendo una evaluación clínica sobre, se llama paciente recuperado, que viene en el protocolo, que la Secretaría de Salud nos brindó. Doctor, es el castellano. De verdad que le agradezco que nos haya atendido en esta tarde noche de viernes para hablar de este tema que no dejara de ser noticia en el país. Consideramos que nunca, porque el COVID-19, como lo dicen ustedes como expertos, llegó para quedarse. Entonces, no nos queda más de otra que cuidarse. Usted habló de la reapertura económica y de varios puntos que son clave. De algunos puntos dentro del tema que son importantes que los tomemos en cuenta, porque al final cuidarse depende de cada quien. Nos pueden dar recomendaciones y a veces queremos culpar a terceros. Le queremos echar la culpa al gobierno, a los que inventaron si es que así fue el virus, a todo mundo. Pero depende de cada uno de nosotros ser responsable. Y si nos dicen que es en casa, es porque si ustedes lo dicen, saben por qué lo dicen. Doctor, le agradezco que nos haya acompañado en esta tarde de viernes. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y que Dios me los bendiga. A usted también. Que Dios los bendiga.